¿Qué tal amigos? Los saluda Paula Zuleta. Yo les invito para que este 14 de diciembre estén muy pendientes de la entrevista que preparó Otoniel Zapata, el mejor de todos, en Nocturna RCN. Estaremos hablando de mi paso por Nietzsche, canela, son de azúcar, entérate de muchas cositas que no sabías. Así que este 14 de diciembre la cita es con Otoniel Zapata, Paula Zuleta, Nocturna RCN, no te la pierdas.